Lo que debió ser motivo de alegría para los trabajadores del terminal viejo del municipio San Felipe del estado Yaracuy se ha convertido en motivo de desalojos y arbitrariedades, así lo expresa una de las trabajadoras del establecimiento, quien asegura que los cobros de los locales serán en dólares si no serán desalojados. 35 años de trabajo y le costa a muchos municipios y a mucha gente que son clientes míos desde hace 35 años. Tengo 35 años trabajando en el estado y en la cuarta república nunca se me han metido conmigo. Ahora, porque el señor pretende expropiarme, no sé. Por eso él me va a cobrar, me va a quitar mis locales y lo que me va a dejar me los va a cobrar en dólares. No sé si esto será para toda la gente de aquí del municipio, pues, que la gente no haya construido en terreno de la alcaldía, a lo mejor también lo irán a expropiar. En este momento, todas las personas de aquí, de este terminal, están en la alcaldía firmando contrato en dólares, porque si no van para afuera, que no pague sinceramente a lo fuera. Habitantes de la población de Gavidia, del páramo merideño, denuncian fallas en el servicio de comunicaciones, lo que mantiene aislada a gran parte de la población desde hace dos años. A pesar de los reclamos de la comunidad, las autoridades competentes no han dado soluciones o respuestas contundentes a esta problemática. Que hace dos o tres años que no contamos con el servicio ni de señal de teléfono, ni del sistema de internet por Wi-Fi. Se han tomado medidas pidiéndole ayuda al gobierno, pero aún no se le da respuesta por el tema del satélite Simón Bolívar, que es el que llega a este sitio tan lejano. Entonces, hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Ya tenemos dos a tres años que no contamos con ese servicio. Al menos 90 niños en edad inicial de escolaridad se mantienen afectados por la acumulación de aguas residuales en las inmediaciones y la parte interna del preescolar Doña Ana, ubicado al norte de la ciudad de Maracaibo. Los padres y representantes del preescolar exigen a las autoridades abocarse a la solución, ya que los pequeños reciben sus clases entre aguas negras y maleza. Tenemos problemas con el agua negras cuando llueve, se le meten los salones y los niños no pueden jugar hacia afuera porque hay mucho mundo. El mal olor, zancudo, hay de todo. Las cercas están dañadas, de adelante como de atrás. No tenemos luces, electricidad, no tenemos abanico. Ante la falta de respuesta de las autoridades en el estado Apure, los habitantes de la comunidad Los Morrones emprendieron trabajos de limpieza, reparación y bacheo de las calles de ese sector, las cuales se encuentran deterioradas desde hace varios años. Ya estamos en la etapa final, ya nos quedan cinco paños por finalizar. Ha sido un trabajo arduo, pero vale la pena, agradecida con toda la comunidad, con todos los que nos están apoyando. Estamos apoyando esta iniciativa muy buena que tuvo esta gente para arreglar esta calle que, como ven, está bastante deteriorada. Estamos haciéndole los trabajos para así nos quede una vía completamente transitada. Una pequeña empresa de emprendedores en San Félix, Estado Bolívar, realizan las populares catalinas, también conocidas como cucas. Se trata de una familia oriunda del Palmar, de donde proviene la receta de la Catalina, y ahora viven en Ciudad Guayana. El horno que poseen trabaja solo a 50% de su capacidad. No tienen muchas bandejas para hornear, pero sí muchas ganas de seguir trabajando pese a las condiciones adversas. Estábamos ubicados anteriormente en el barrio La Esperanza, pero por cuestiones económicas tuvimos que mudarlo. El producto es de buena calidad, le gusta a los consumidores y, bueno, seguimos así. Ante la baja disponibilidad de combustible y la pésima vialidad agrícola en el Estado portuguesa, ahora las bicicletas y motos son una opción para el traslado de productos agrícolas desde el campo a la ciudad. Tal es el caso de este ciclista de Guanare, que sobrevive día a día a la crisis transportando cambures, plátanos y otros rubros, gracias a su habilidad con este vehículo a dos ruedas de tracción humana. Bueno, nosotros traemos plátano para acá, desde el campo, para acá, para la ciudad, porque esa es una de las formas de nosotros, pues, medio ayudarnos, pues, ayudamos a los que están allá, les compramos y traemos a vender acá, y así, bueno, para buscar el sustento del hogar, ¿me entiende? ¿Qué clase de vehículo que te dice usted para acá? No, pues, la bicicleta, porque te sé que para nadie hay un secreto de la gasolina, eso no, para allá no entrar casi carros por el mismo problema, y las carreteras que no están muy buenas tampoco, y, bueno, pasan en moto, como vieron ustedes con los muchachos de la moto y nosotros de la bicicleta, ellos pues tienen más posibilidad, nosotros los que tenemos bicicleta, pues, cargamos en bicicleta. No, bueno, cuando hay la posibilidad, porque a veces nos corta como, o sea, no es una sola bicicleta, son varios, entonces, el que le sale la oportunidad, pues, entonces está cargando y trayendo, ¿me entiende? Si sale dos veces o tres veces a la semana, pues, se van dos o tres veces, y si no, pues, todo no ha aguantado. En San Carlos, capital del estado Cogedes, la Fundación Nacional de Fútbol Menor lleva adelante la formación en las diferentes categorías, orientada a la masificación del fútbol y a los futuros vino tinto. Además de donar balones a escuelas de fútbol, la preparación se realiza en el campo deportivo del Club Canario. De alguna manera, brindarle el apoyo a los jugadores para que puedan participar tanto en los regionales como en los nacionales. Nuestro trabajo es garantizarles a ellos la participación en su escala de trabajo, que se vayan integrando al fútbol y, de alguna manera, pasar por todas las etapas, cumplir los periodos para que, de esta manera, formemos los próximos futuros vino tinto.